Las niñas no pagan nada, es gratis. O bien hay ofertas que dicen una bebida gratis de tal hora a tal hora. Todos esos anuncios publicitarios están prohibidos y ocasionan el levantamiento de un acta con motivo de esa inflación y se pondrá normalmente la sanción económica correspondiente. También ven detalles que resaltan y que nos preocupan mucho, como las puertas de emergencia. El fin de la semana pasada levantamos cinco actas con motivo de que la puerta de emergencia estaba con candado, estaba cerrada, estaba obstruida. Y pues ahorita el tema de puertas de emergencia es bastante delicado, independientemente de que la sanción que le corresponde conforme a la ley no es altísima. La situación propia de una puerta de emergencia clausurada pone en alerta a medio mundo por tantas cosas que ocurren de gravedad y que no quisiéramos que nos ocurrieran a nosotros. No hacemos operativos especiales, simplemente todas las semanas hacen su trabajo ordinario y en todas vemos esto y otras cosas más.